Vamos a seguir cantando a Jesucristo No pongas tu mirada en aquel que puede fallarte Hoy me desperté en la madrugada Con un deseo inmenso de llorar Hoy me desperté en la madrugada Con un deseo inmenso de llorar Le dije a Cristo Santo que me hablara Y su Espíritu Divino me vino a consolar Le dije yo voy a tirar la toalla Yo veo que muchos te fallan Yo no quiero continuar Me dijo no quiero que te vayas No quiero que mires para atrás No quiero que te sientas cobarde Mira siempre si adelante la meta cercana está Dios te está preparando para usarte Muchas cosas a entregar De lo mejor te quieres dar Cantantes, pastores y evangelistas Muchos no han podido continuar Amaban al mundo y a por ellos y la vida Y delante de mis ojos practican la maldad Amaban al mundo y a por ellos y la vida Y delante de mis ojos practican la maldad Pero tú sigues adelante Pero tú sigues adelante Nunca te has aparte Nunca te has aparte El premio que te esperas grande Sigue luchando tú No seas cobarde El premio que te esperas grande Sigue luchando tú No seas cobarde Amigo y amiga No pongas tu mirada en el hombre ni en la mujer Mira a Cristo Alzaré mis ojos al cielo ¿De dónde vendrá mi socorro? Apláudale a su rey El diablo los pidió pasar a grandearlos Diles que caminen con valor El diablo los pidió pasar a grandearlos Diles que caminen con valor Diles que no se alegren por milagros Que se alegren si su nombre está en el libro de Dios Y que si los demonios se sujetan No es pa' que ellos se engrandezcan Esto lo hace el Señor Yo quiero un espíritu humillado Quiero hombres que me busquen compasión Yo quiero un espíritu humillado Quiero mujeres que me busquen compasión Yo no quiero tu dinero, tu formata Para que tanta elegancia Yo quiero tu corazón Y si has visto que otros ministros me fallan Ya no pongas la mirada en aquel que me falló No me olvides como ya muchos lo han hecho No me apartes de tu pecho, por favor No te fijes en aquellos sinverruencias Cada uno dará cuenta del talento que les pide No te fijes en aquellos sinverruencias Cada uno dará cuenta del talento que les pide Pero tú sigue adelante Nunca te fijes aparte Nunca te fijes aparte El premio que te espera grande Sigue luchando tú No seas cobarde El premio que te espera grande Sigue luchando tú No seas cobarde No seas cobarde Aleluya Aleluya